En Berizo, el guía Oscar Creo te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, corvinas, bogas y dorados. Salidas diarias en embarcación tracker de 6,70 metros a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214-180559 o visita el Facebook Oscar Creo. Salidas diarias en embarcación tracker de 6,70 metros a los mejores lugares de pesca.